Muy bien, cansados de no ser escuchados, más de 150 agricultores de los valles de Luta, Quilca y Ciguas realizaron una movilización por el centro de la ciudad exigiendo al gobierno regional la reubicación al proyecto Majes Ciguas 2 debido a que el 80% de terrenos agrícolas de estos valles se perdieron por las filtraciones de agua provenientes de la irrigación. Más de un centenar de agricultores de los valles de Luta, Quilca y Ciguas realizaron una movilización por el centro de la ciudad de Arequipa exigiendo al gobierno regional la reubicación en el proyecto Majes Ciguas 1 debido a que más del 80% de los terrenos agrícolas de estos valles se perdieron por las filtraciones de agua provenientes de esta irrigación situación que los afecta desde hace más de 28 años sin que hasta la fecha se les dé una solución. No es justo todo lo que viene ocurriendo en San Juan de Ciguas con los derrumbes de los cerros prácticamente en San Juan de Ciguas un 80% desapareció. No es justo que en Quilca con la salinidad del agua su producción de un 100% haya bajado a un 30% o un 20%. Creo que eso no es justo. No es justo que se hayan iniciado las filtraciones y los derrumbes en el distrito de San Isabel de Ciguas en la zona de Cuján y en el distrito de Yuta los agrietamientos están afectando tremendamente a los terrenos de cultivo y se pretende decir y decir de que no, que ya se resolvió el problema del valle de Ciguas y ustedes saben que eso no es cierto. Ustedes debieron haber sido reubicados en Majes Ciguas 1. ¿Qué ha pasado? Justamente estamos exigiendo, no la reubicación, estamos exigiendo que los agricultores de Ciguas, Quilca y Yuta sean asentados en el proyecto Majes en vía de compensación pero en terrenos áviles para el desarrollo agrícola. Tenemos el segundo problema. El segundo problema es en cuanto a los agricultores asentados en las secciones D y E como danificados de Ciguas, Quilca y Guazamayo. A esos agricultores jamás se les ha resarcido un metro cuadrado. Sin embargo ahora la Autodema está negando que los agricultores de la sección D y E se acojan a la ordenanza 166 con la disculpa de que debemos entregar nuestros fundos y nuestros fundos no debemos entregar. Vera Pacheco precisó que los 500 agricultores esperan por año su reubicación por cuanto perdieron sus tierras debido al excesivo uso de agua en el proyecto Majes Ciguas 1. Detalló que de las 600 hectáreas de terrenos agrícolas de San Juan de Ciguas se perdieron el 80% por los deslizamientos y salinizado de tierras. En Quilca de las 700 hectáreas el 40% están inservibles y en Luta se perdió el 50% de las 400 hectáreas convirtiendo a estos valles en pueblos fantasmas. Estamos hablando de más de 1.800 hectáreas en los valles de Ciguas, Quilca y Luta y no olvidemos que la mayoría de agricultores son minifundistas y estos minifundistas tenían su vida propia, vivían de una o dos hectáreas con eso vivían, con eso educaban a sus hijos, con eso tenían su casa y luego al desaparecer esos minifundios o esa hectárea o esas dos hectáreas ese agricultor se queda sin nada. En el distrito de San Juan de Ciguas reiteramos el 80% ya desapareció, ya no existen viviendas, ya no existen terrenos de cultivo, no existen escuelas, no existe iglesia, no existe el cementerio. Ante la negativa por parte de las autoridades regionales de dar una solución a los pedidos de los agricultores amenazaron con radicalizar sus protestas e iniciar una huelga de hambre así como una marcha de sacrificio hasta la ciudad de Lima para conseguir el apoyo del gobierno central y se dé una solución a este problema.